Una de las dudas que nacieron luego del primer capítulo de Bleach y que me comentaron, era de donde nacían los Arrancars Quincy's, y es que siendo dos especies que se podría decir se odian, la unión no tiene sentido, y si bien esto se va a explicar más adelante, pues lo explicaremos aquí rápidamente. Los Arrancars en sí son Hollows que obtuvieron poderes Shinigamis al retirarse sus máscaras, y si bien este proceso puede darse de manera natural, todos los Arrancars que conocemos nacieron por culpa de Aizen y el Hojokun. Ahora, durante gran parte de la saga Arrancars y posteriores, vimos como muchos Arrancars morían, pero en sí solo vimos unos pocos, siendo los principales los espadas, los cuales la mayoría murieron, pero esos no eran todos los Arrancars que Aizen creó, Aizen creó a muchos Arrancars, y aunque no tenemos el número exacto, sabemos que fueron poco menos de 100, siendo con suerte entre 80 o 50, contando espadas y ex espadas. Por su parte, vimos la muerte de varios miembros, pero no de todos, dejando Hueco Mundo con una gran cantidad de Arrancars, y aunque no son tan poderosos como los espadas, son una fuerza a tener en cuenta. Ya un Arrancars realmente débil es más fuerte que la media de un Shinigami, así que un ejército de Arrancars es realmente una amenaza para el Gotei XIII. De hecho esto, los Arrancars Quincy's que vimos y veremos en la serie, en realidad solo son Arrancars, tienen habilidades Quincy's, pero no son Quincy's como tal, y esto puede ser un spoiler, pero intentaré explicar esto sin dar tanto spoiler. Bien, luego de que el ejército Quincy llegara a Hueco Mundo, comenzó a capturar Hollows y Arrancars para usarlos como parte de su ejército. Cuando los Quincy's capturan a Arrancars, les quitan sus espadas, de esta manera controlan el poder de estos y evitan que se rebelen. Posteriormente los entrenan o adoctrinan para que juren lealtad a la causa, si lo hacen dejan de ser prisioneros y a cambio se les da una Cruz Quincy y se les enseña varias técnicas Quincy's. Los Arrancars al ser, por así decirlo, una raza de peleadores, de guerreros, son muy eficientes al momento de adaptarse y aprender técnicas nuevas, esto debido a sus instintos, lo que los convierte en muy buenos soldados. Pero claro, no todos los Arrancars están dispuestos a aceptar órdenes de nadie, son seres salvajes que pelearan, y para estos Arrancars que no están dispuestos a ceder, solo les espera la nada. Ya por último, y algo importante a mencionar, es que las Cruces Quincy's sirven para facilitar la creación de arcos de energía, pero los Quincy's realmente poderosos no la necesitan, ellos pueden crear sus arcos usando su voluntad. Ahora, lo curioso de los arcos creados por los Arrancars es que parece que tienen un poco de la energía de la holificación, pues estos parecen, parecen, estar hechos del mismo material que sus máscaras. Y por si se lo preguntan, las espadas de los Arrancars no se sabe si las destruyen, pero al quitarle su espada a un Arrancar, este ya no puede usar su resurrección, por lo que pierde una gran parte de su poder original, pero sus poderes se ven compensados o incluso incrementados por los poderes Quincy's que reciben. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, que la verdad es muy largo para un short, pero creo que es demasiado corto para un video, así que no sé si lo subiré, quién sabe. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, si así fue pueden darle like, suscribirse aquí abajo y comentarme qué les pareció. Y por cierto, un saludo a Jesús Lemus, que fue el que preguntó que si podía hablar de este tema, así que aquí está chicos. Pero bueno, sin más, por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.